hola qué tal cómo están este es un vídeo pequeño donde te enseñaremos cómo recuperar la ventana de comandos la ventana de navegación que se ha desaparecido de nuestro autocad entonces aquí te vamos a explicar paso a paso yo sé que te va a servir porque me sacó de apuros esto ya estaba a punto de eliminar el autocad pues vamos a explicar de continuación salimos cerramos el programa nos vamos aquí esta opción buscamos autocad abrimos allí y buscamos la opción de reset settings for default vamos a resetear nuestro autocad aquí en la segunda opción le decimos que resete estamos aquí le damos a aceptar y empezará a resetearse el programa restablecerse todo nuevamente de cero y ahí ya se empieza a abrir nuevamente el programa y como vemos ya el programa nuevamente nos empieza a abrir y acá podemos comprobar que la barra de comandos la barra de comandos ya sea nuevamente se ha establecido como también la barra de navegación voy a abrir un archivo para comprobarlo ahí tenemos el archivo vamos a comprobar y podemos ver que no ha sufrido ningún cambio ni ha tenido ningún problema simplemente se ha reseteado el autocad eso es la primera opción tenemos una segunda opción que nosotros podemos usar también es ingresando a este icono del autocad y nos vamos a esta opción donde dice options ingresamos allí y nos vamos a sacar donde dice profile y acá por ejemplo tenemos el profile creado simplemente le vamos a dar en reset vamos a resetear aquí dice que si le damos que si y ya empieza a resetearse el autocad le damos en ok y listo ya se ha reseteado y nuevamente podemos ver las barras de navegación y la barra de comandos de nuestro autocad muy bien chicos de esa manera hemos finalizado esperamos que les sirve este vídeo nos vemos en la próxima gracias